Gracias. A ver, vamos a ver. Este es el tema. Estamos hablando de si usted es obeso antes de embarazarse, perder peso durante el embarazo. Vamos a ver los criterios para ello. El tema es, como muchas cosas en Estados Unidos, si un poquito es mejor, quizás mucho es mejor. Hay un papel para la pérdida de peso en el tratamiento de las embarazadas con diabetes que son obesas, porque hay muchas personas que están diciendo que la pérdida de peso es muy buena. Y creo que es verdad. Cuando no está embarazada ya es obesa, pero se aplica a cuando está embarazada. Una pregunta es, ¿cuál es el propósito de perder peso en el embarazo complicado por diabetes? ¿Mejora el control de azúcar? ¿Reduce el riesgo de preeclampsia? ¿Reduce el riesgo de macrosomía, tener un niño grande? ¿Previene la retención de peso postparto? ¿Evita o reduce el uso de insulina? ¿Reduce el riesgo de anomalías? ¿Y si reduce el riesgo de una pérdida espontánea o aborto? La primera pregunta que vamos a hacer, ¿cuántas mujeres intentan perder peso durante el embarazo? Hay algunos datos al respecto. Son dos antiguos, son del año 96. 3.7% de las mujeres en este estudio, estos son los intervalos de confianza, trataron de perder peso durante el embarazo. Las características son que usaban alcohol, actualmente estaban fumando, ya estaban embarazadas. Casi el 10% de ellas tenía diabetes y no es una sorpresa, un 7% tenía un IMC alto. Aquí está el embarazo durante el primer trimestre. ¿Cómo querían bajar de peso? 80% con dieta, como uno pensaría, 60% actividad física también. Estudios recientes. Estudios recientes. Ese estudio era antiguo, estos son datos más nuevos. Aquí hay datos del año 2010, donde está la pérdida de peso en gestacional. La pregunta es, y esta es una enorme base de datos, más de 700.000 mujeres, los beneficios en el sobrepeso y obesidad reducen el riesgo de la preeclampsia, puede reducir el riesgo de cesárea no electiva y puede reducir el riesgo de niños que son grandes al nacer. Hay un riesgo, especialmente en el sobrepeso, no en el obeso, pero en el sobrepeso, que aumenta el riesgo de niños grandes para edad gestacional en un 50% y aumenta el riesgo del parto pretérmino en un 40%. O sea, hay un riesgo en todo esto. Cuando vemos el muy poco peso, peso normal, etcétera, se puede ver que al ir subiendo la escala de IMC, estas son las mujeres que están perdiendo peso en el embarazo. Muchas de ellas, en estas barras abiertas, quieren perder unos 5 kilos. Y en las barras grises, 6 a 10 kilos, pero algunas mujeres quieren perder más de 10 kilos. Es un factor de riesgo importante. ¿Qué pasa con la diabetes gestacional? Es el tipo de diabetes más común que nosotros vemos. Hay un beneficio de pérdida de peso aquí. Este es un estudio que fue publicado hace unos 10 años en Australia, Nueva Zelanda. El objetivo era reducir la necesidad de terapia insulínica y reducir la incidencia de la macrosomía, reduciendo la energía. En realidad, eran 60 personas. La edad era la misma, la nuliparidad era la misma. Gestación al momento de diagnóstico, al final del segundo trimestre. Grado de enfermedad moderada severa fue más o menos igual. Cuando vemos el gasto energético en kilocalorías, vemos la cantidad de calorías ahí, el IMC era muy obeso, era clase 2 de obesidad. El objetivo del estudio era reducir la ingesta energética. El objetivo en el grupo de intervención era reducir la ingesta energética de 1.600 calorías a la cifra que hay ahí. La ingesta estaba baja, 1.566. En el grupo control, la meta era 2.010 a 2.220. Mire lo que ocurrió acá. Eso tenía que ver con tener un estudio, no puede comenzar a ver este efecto. Aunque está en el grupo control, ingirieron menos calorías comparado con el grupo real, pero no hubo diferencia. Ingesta de carbohidratos, ingirieron menos. Lo mismo acá. El único nutriente en que hubo una diferencia fue grasa. La ingesta grasa fue 56, la ingesta real, que fue más alta. Imagínense, si la ingesta calórica es baja, carbohidratos es bajo, claro, uno puede aumentar la grasa. Y se encontró que la ingesta real era menor en el grupo control y esto llegó a significancia estadística. No hubo diferencia en la ingesta proteica. ¿Qué pasa con el cambio de peso en el embarazo? Pre-embarazo a tratamiento, ¿cuál fue el aumento de peso basal? Hay un rango acá. No llegó a significancia, pero el grupo de intervención más. No llegó a importancia estadística. Si vemos por semana, que es una buena forma de verlo, probablemente es un tercio más alto, pero no llegó a significancia por los números bajos. Esta es la clave del momento del tratamiento al parto. Ahí es donde uno anticipa algunos cambios. El aumento de peso total, .01 por semana, .13. Una amplia gama, pero no llegó a significancia porque el número era muy pequeño. Finalmente, cuando vemos pre-embarazo hasta el parto, este grupo porque había tenido más, ha ganado más peso antes, este es el grupo control, había tenido menos aumento de peso, no hay una diferencia significativa y por semana también fue más o menos lo mismo. Cuando vemos resultados, los resultados eran similares, no había diferencia en el nivel de glucosa en sangre promedio, ya sea si veía 5.5 acá, 5.5 allá. La hemoglobina glicosilada no llegó a significancia. El hidrobutirato sérico también, el objetivo está acá y pueden ver que más o menos llega a lo mismo. Porcentaje de niveles, no hay diferencia. Quetonas urinarias, un tercio uso de insulina, que requiere insulina entre un 15 y un 20%. Y aquí tenemos la edad gestacional, 33 semanas. No hay diferencia en ninguno de los resultados. La edad gestacional al parto, no hubo diferencia significativa. El grupo de intervención fue un poquito más alto. Niños más de 4 kilos, un poco más alto acá, pero no llegó a significancia. Y también mayor que el percentil 90, lo mismo. Es interesante cuando uno comienza a ver los pliegues cutáneos. Medición de adiposidad. Se ve que básicamente era lo mismo, excepto los pliegues abdominales, que eran mayores en el grupo intervención comparado con el grupo control. No hubo una diferencia significativa. Al menos en este estudio, el tratamiento de las mujeres con diabetes gestacional leve, según el control de peso, al parecer no vio un efecto importante. Aquí vemos la cantidad que necesitaba insulina y el crecimiento fetal. Si no funciona durante el embarazo, ¿hay algún dato que nos diga que entre embarazos puede funcionar? Este es un estudio epidemiológico del 2004. Aquí se ve el riesgo de tener diabetes gestacional en el nacimiento siguiente. Estas mujeres tuvieron diabetes gestacional y la pregunta era cuál es el riesgo de que pase lo mismo en el próximo embarazo. Si habían perdido ganado menos de 10 libras, no había una diferencia significativa. Este es el riesgo relativo y el riesgo relativo ajustado, 4.6%. Si perdían 10 o más libras entre los embarazos, si los números eran grandes, puede ver que había una tendencia que llegaba apenas a significancia en no ajustado, pero cuando se ajustaba no era significativo. El punto es que usted pierde más de 10 libras. Al parecer se reduce su riesgo de desarrollar diabetes gestacional en los otros embarazos. Pero si usted aumenta más de 10 libras, aumenta su riesgo relativo y cuando ajusta se vuelve significativo en un 50%. El ajuste por edad materna también, aquí tenemos el próximo embarazo. O sea, la pérdida de peso durante el embarazo no parece que haga una diferencia, pero la pérdida de peso entre los embarazos al parecer puede ser beneficiosa y el aumento de peso es dañino. Hablamos de las guías IOM. ¿Quién las cumple? ¿De qué variables se consideran? Esto fue presentado antes. 12.5 a 18 kilos, 11.5 a 16, sobrepeso 7 a 11.5, obesas 5 a 9 kilos. ¿Cuáles son las componentes del aumento de peso? El doctor Pisman mencionó esto, pero lo que yo quiero hacer es desglosarlo en componentes generales. El agua, si nosotros vemos el aumento de peso en la embarazos, 78 kilos es agua. La mayor parte se relaciona con el aumento en el volumen de sangre, líquido amniótico, medio kilo. La placenta es casi un 90% agua. 500 se cena el feto. Al momento del nacimiento, el feto tiene más agua corporal por su peso que cualquier otro momento en su vida. Un 80% de masa magra es agua. No más es agua y grasa y un poco de proteína. 70, 80 kilos es solamente agua. Y eso es lo obligatorio, lo que usted tiene que aumentar para tener un embarazo seguro. Pues sabemos que si usted no expande, el volumen de sangre no es muy bueno. Si no tiene una buena placenta, tampoco. El aumento de proteína representa un kilo. La mayor parte en el feto, algo en la placenta, un poco en el útero, algo en la mama, en el volumen sanguíneo materno, etc. 7 a 8 kilos, un kilo acá. Carbohidratos. Uno no puede almacenar más carbohidratos como glicógeno cuando está embarazado. Uno acumula mucho. En el embarazo no hay un aumento en los carbohidratos como glicógeno. Lo que varía es cuánta grasa aumenta. Algunas poblaciones, algunos estudios se han hecho mostrando que en áreas de África, en Gambia, las mujeres pierden grasa durante el embarazo. En otras áreas las personas aumentan la grasa. Es muy variable y dependiente de cuáles son los factores que voy a mencionar pronto. La variación en aumento de peso tiene que ver con la grasa. La pregunta es, ¿cuántas mujeres actualmente aumentan de peso según las guías? No hay sorpresa si miramos las mujeres con peso normal, 35%, si vemos aquellas que tienen sobrepeso, el aumento de peso excesivo está en un 60%, y las mujeres obesas estamos hablando de un 50%. Entre un 50% y un 60% de las mujeres con sobrepeso y obesas aumentan 5 a 9 kilos. Este es un problema no solamente durante el embarazo, sino probablemente, aún más importante, aumenta el riesgo de retención de aumento de peso gestacional. O sea, al momento cuando se embaraza de nuevo, tiene más peso. Por eso, si nosotros vemos la paridad como un factor de riesgo, el aumento del tamaño de los niños, no es la paridad misma, sino este aumento de peso intermitente. Una de las preguntas que hacemos, nosotros tendemos a ver el aumento de peso del embarazo. Cuando la paciente llega decimos, ¿cuánto pesa? Antes de embarazarse, todos dicen, yo pesaba tanto. Bueno, la pregunta es, ¿cuán real es eso? Uno de nuestros fellows, el doctor Mandujano, vio 237 mujeres que tenían fichas electrónicas que tenían aumento de peso documentado. Y si uno le pregunta a la paciente, a ver, estas son mujeres de sobrepeso y obesas, ¿cuánto pesaba antes de embarazarse? Yo pesaba 74 kilos. Cuando volvieron, pesaban 77. Subestimaban esos 3 kilos. Obviamente era significativo. IMC preembarazo, era 28.1. Cuando lo calculaba sobre la base de lo que está documentado, era 29.2. Si miramos el aumento de peso en el embarazo, las mujeres obesas tendemos a subestimar el aumento de peso, o sobreestimamos el aumento de peso en el embarazo, porque dicen que pesaban 3 kilos menos antes de embarazarse. El punto es, si usted le va a pedir a las mujeres embarazadas que pierdan de peso, tiene que reconocer que probablemente ya se está subestimando el peso en 3 kilos. El aumento de peso obligatorio en 9 kilos de agua, 1 kilo de proteínas, dejemos fuera la grasa, 3 kilos de subestimación. Hablamos de 13 kilos. Tengan eso presente cuando se habla de la pérdida de peso en el embarazo. Aquí está la distribución. En aquellas mujeres de peso normal, no hay diferencia significativa entre lo que se documentaba en azul versus lo que ellas decían en rojo. Pero en el sobrepeso uno puede ver una tendencia y al momento en que uno llega a las obesas, hay una diferencia significativa entre lo que se documentaba y lo que se decía y el grupo total tuvo un número creciente. ¿Cómo se ve el hijo en aquellas mujeres de sobrepeso y obesas y que aumentan más de las guías IOM? Aquí vemos mujeres de sobrepeso y obesas. Estos son estudios que estamos a punto de publicar. 63 mujeres que aumentaron según las IOM, ustedes ya las conocen, y 207 mujeres más de las guías IOM. Ninguna de estas mujeres estaba en una clínica especial, simplemente se les dijo que estuviesen dentro de las guías. Cuando vemos a los niños, no hubo diferencia en la masa magra. Había una tendencia que fuese un poquito menos, pero no se llegó a significancia. La clave es que si usted gana peso según el IOM, la masa grasa es mucho menos que aquellas que subieron de peso más que las guías IOM. Y la grasa fue mucho menos. Si usted tiene sobrepeso y está obesa y aumenta más de lo que es recomendado, al menos lo que nosotros pensamos que sabemos a partir de IOM, la importancia es que usted está aumentando su masa grasa. Tiene un niño más grande, el niño más grande porque tiene más grasa, lo que puede que no sea bueno. ¿Qué pasa con los diabéticas gestacionales? Todas las diabéticas gestacionales, a diferencia de las pacientes obesas, reciben orientación nutricional. Las vemos en la clínica del nutricionista y ve la nutricionista tres o cuatro veces durante el embarazo. Si las vemos que aumentan demasiado de peso, hacemos que vea la nutricionista y hablamos al respecto. En este estudio específico, que es un estudio retrospectivo, miramos, había 113 mujeres con diabetes gestacional, 300 mujeres con tolerancia normal a la glucosa. Las pareamos por el IMC pregrávido, las pareamos para edad. Estas mujeres son un poquito más de edad. Estas mujeres que pusimos en dieta aumentaron menos de peso, 11.3 kilos versus 14.2, lo que fue significativo. Y la edad gestacional al momento del parto era más o menos la misma. Pero lo que encontramos es que aumentaba menos peso durante el embarazo. Cuando uno ve los criterios IOM, solo 27% aumentaba dentro de los criterios IOM. Básicamente, 73% aumentaba más y mucho por ahí. O sea, podemos mejorar. Cuando empiezan a tratar a las personas al final del embarazo, la semana 24, 28, cuando tienen diabetes gestacional, están dispuestas a seguir la dieta, se ve la diferencia. Debido a todo el peso que aumentaron antes, van a estar por sobre los criterios IOM, de todas maneras. La siguiente diapositiva es de Ellen North. Ella habla de crecimiento fetal y aumento de peso materno. Este es el riesgo de una niña pequeña en azul. Si tiene su peso, si no aumenta tanto peso, tiende a tener un riesgo aumentado de niños pequeños para edad gestacional. Mientras que si usted aumenta de peso, su riesgo de tener un niño pequeño se reduce. Pero si tiene peso normal, tiene la misma tendencia, pero la pendiente es un poco menos. Lo que se ve acá es que si usted ve los niños grandes para edad gestacional en rojo, aquellas mujeres que tienen poco peso, es poco probable que tenga un niño grande de todas maneras. Es muy poco común. Mientras más peso normal tenga, aumenta más de peso, el niño es un poco más grande. Lo opuesto vale cuando damos un vistazo al sobrepeso y la obesidad. En estas mujeres, el riesgo de tener un niño pequeño es casi cero. Es muy poco probable que estas mujeres tengan un niño pequeño para edad gestacional. Si no aumentan de peso, un poco de riesgo aumentado, pero no es como lo que se ve en las mujeres de bajo peso, peso normal. Lo que se ve acá es que tiene un niño más grande. Estas niñas que son de sobrepeso u obesas aumentan muchísimo de peso. Lo que hicimos es tomar a las mujeres en nuestra práctica que tenían IMC menos de 25. Mujeres que tenían peso normal. Teníamos pocas mujeres con menos peso. Dimos un vistazo a aquellas mujeres que aumentaban menos de 10 kilos en el embarazo, 10 a 12 kilos durante el embarazo y más de 20 kilos. Y vimos el crecimiento. Se parearon todas las variables. La edad materna no fue muy pareada, era un poquito más alta en el grupo del medio, pero probablemente no había una importancia biológica importante. No había diferencia en la paridad, en el tabaquismo, género, diabetes gestacional, etc. Lo que uno puede ver, obviamente, es que dividimos los grupos según el aumento de peso materno. Aquí aumentaron mucho de peso, cantidad intermedia y baja. Como los datos de Ellen Norris, de la cohorte danesa, al aumentar de peso los niños son más grandes. Va de 3 kilos a 3.5 kilos. No es sorpresa, eso es lo que ocurrió. La pregunta es qué tipo de peso aumenta cuando sigue aumentando de peso durante el embarazo, si ha sido delgada. La masa magra aumenta 200 gramos. Los niños son más grandes, hay más masa magra, lo que puede ser bueno. Pero, si uno aumenta el peso, aumenta la grasa más o menos la misma cantidad. Al aumentar el peso, proporcionalmente, también aumenta la cantidad de masa grasa que tienen esos niños. Pasan de 9% a 12% de porcentaje de grasa corporal. Mi preocupación potencial es que a medida que nosotros le pedimos a las mujeres que son de peso normal, que aumenten todo ese peso para que el niño calce dentro de la categoría, ¿qué tipo de niños están creciendo ahí? Una mujer que es pequeña, debe ser del mismo tamaño de niño comparado con una mujer obesa, porque hay criterios para cuál es un niño normal y eso se basa en la población en general. No suponemos que una mujer pequeña tenga un niño pequeño y una mujer grande puede un niño más grande. Pero decimos aquí talla única. Y si seguimos empujando el peso, si seguimos empujando, lo que uno empuja proporcionalmente es más masa grasa en el niño que masa magra. Este es un problema, habría que seguir pensando en eso. Ahora, la mujer que es obesa, vimos el IMC pregrávido materno más de 30, mismo principio, menos de 10 kilos, 20 kilos, esto es normal, más de 20, no hay diferencia en edad gestacional, género, grupo. Estaba muy bien parado. Uno puede ver lo que mostró Eleanor Hedge. Si uno aumenta de peso y usted es obesa para partir, no hay diferencia significativa en el tamaño de su hijo. Todos van a ser grandes, no se vuelven más grandes. La componente del aumento de peso que uno ve es que estos niños aumentan de peso acá, en este rango de 10 a 20 kilos, estos niños se vuelven más gordos. Entonces, hay una diferencia, la masa grasa aumenta. Al ir aumentando de peso cuando es obesa, lo que hace es no obtener masa magra, sino masa grasa. Hay que tratar de mantener un aumento de peso normal durante el embarazo. ¿Qué ocurre con el tema de la pérdida de peso y el embarazo? Son datos preliminares que nosotros estamos viendo. Para saber qué pasa si usted pierde peso en el embarazo, cómo afecta el crecimiento del niño. El doctor Pisman dio un N1, aquí uno de 23. Es para comenzar a ver qué está pasando. Las personas que recomiendan que una mujer obesa pierda peso durante el embarazo no tienen datos. Yo creo que piensan que es una buena idea. En este estudio, y este es un estudio retrospectivo de nuestra población de estudio, tenemos 23 mujeres que perdieron peso durante el embarazo y 166 que aumentaron de peso. Ninguna de estas mujeres se les pidió que perdieran peso. Esto es lo que encontramos. Cuando nos dan vistazo a las madres, las madres son más altas, pesan mucho más, son mujeres pesadas, su IMC es mucho mayor y pierden 5 kilos en total. Tengan presente que no aumentaron el peso obligatorio de embarazo. El agua, la masa grasa, las proteínas. Probablemente subestimaron el peso por 3 kilos. Sí, perdieron 5 kilos, pero lo que probablemente es 20 kilos cuando uno habla de los cambios obligatorios del embarazo. La edad materna fue la misma, la paridad fue la misma, la distribución del tabaquismo, la etnicidad también, y el número de mujeres con diabetes gestacional era más o menos igual. Tenemos un vistazo a los niños. Estas mujeres que perdieron peso. Se reduce el riesgo de niños grandes para diabetes gestacional, de sorpresa. Los niños de tamaño promedio son más o menos iguales. Hay un caso que dijo el doctor Prisman. Aquellas que perdieron peso durante el embarazo, tuvieron un riesgo aumentado de niños pequeños para edad gestacional. Uno no espera ver niños pequeños en aquellas que aumentan mucho de peso. ¿Cómo se veían los niños? Más o menos la misma edad gestacional. No hay diferencia en distribución de género. Obviamente, el aumento del peso al nacer era como 300 gramos. La masa magra era menor. Teóricamente, uno puede decir, si usted pierde peso a estos niños, no van a ser más gordos. Pero había una diferencia en la masa grasa. Proporcionalmente, la reducción de peso vino en la masa magra de estas mujeres, 2.700 gramos versus 21. Cuando se ve la antropometría, las diferencias se relacionan con la masa magra. La longitud del niño era menos y la circunferencia de la cabeza era menor. Al perder peso en embarazo, 10 a 20 kilos, mi sesgo o mi especulación es que uno trata de retener proteínas. Si toma una mujer obesa que no está embarazada y se le pide que pierda 20 kilos, no va solamente a perder grasa, va a perder masa magra también. Y si pierde masa magra, hay una tendencia a tratar de retenerla. Este es el resultado quizás de eso. Es una especulación. Pero es algo que hay que mencionar antes de ir a ciegas diciéndole a la gente que pierda peso en el embarazo. Estas son mis conclusiones con respecto a la pérdida de peso. Hasta que más evidencia esté disponible, las mujeres con diabetes deberían aumentar de peso según las guías IOM. 70% de las mujeres con sobrepeso y obesas aumentan más que las guías. La pérdida de peso debería serse alentado para aquellas de sobrepeso y obesas con diabetes. Y también hay que hacer intervenciones de estilo de vida, seguido por medicamentos, cirugía bariátrica. Hay que estimar de manera precisa el peso pre-embarazo. A mí me preocupa la pérdida de peso durante el embarazo. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Para cerrar, Patrick nos va a contar cómo lo que hemos estado conversando hoy día tiene un impacto no sólo en el plazo inmediato, al momento de nacer, un niño que desarrolla alguna complicación metabólica, sino cómo los eventos introterinos lo acompañan durante el resto de su vida. Patrick. Gracias. Muchas gracias por tener tanta paciencia en este día tan largo. Muchas gracias por su atención para poder hacer eso. Hay mucha información. Ahí sí, muchas gracias. Bueno, lo que quiero hablar es entrar al tema de la programación, hablar de los factores maternos que tienen que ver con el sobrecrecimiento del feto, la macrosomía, la adiposidad. ¿Y cuáles son las implicancias para el niño? Ya que, bueno, la madre es muy importante, pero hay que pensar de antemano qué pasa con el feto. Los objetivos son examinar los distintos mecanismos relativos al sobrecrecimiento fetal en las mujeres con diabetes y obesidad. Desgraciadamente se alejó del micrófono y pide que ustedes lean lo siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias? Les mostré antes esta diapositiva. Si uno previene la diabetes en la población, tiene que considerar la obesidad porque se emulan entre sí, son muy similares. Hablamos del riesgo aumentado de obesidad antes, el número de mujeres que se va a diagnosticar con diabetes gestacional, según los criterios, va a ser más de un 16%, probablemente cerca de un 20%. Estamos hablando de un gran problema poblacional. Quizás podemos hacer algo al respecto durante el embarazo. La fisiopatología de la diabetes gestacional es una reducción de sensibilidad a la insulina y también una respuesta de células beta alterada. Estos son datos que se publicaron hace algunos años. Lo que me gustaría señalar acá, esto tenía que ver con tratamiento en embarazo temprano. Esto se hizo prospectivamente. Mujeres que tenían tolerancia a la glucosa normal en un embarazo anterior y tolerancia a la glucosa normal en el embarazo índice. mujeres que tuvieron tolerancia normal antes de embarazarse, pero al término del embarazo desarrollaron diabetes gestacional. El punto que yo quiero mencionar es que hay un 50-60% de reducción en sensibilidad a la insulina durante el embarazo, según los factores placentarios que hemos mencionado el día de hoy. El punto que quiero señalar es lo que parece acá metabólicamente en cuanto a sensibilidad a la semana 34-36 de gestación, es un reflejo de cómo usted comenzó el embarazo. Este es un efecto del embarazo. Ahí es donde usted comienza el embarazo. Y este delta entre ambos es lo que existía antes de embarazarse. Este es el mensaje que ustedes tengan en mente. Quizás no importa lo que hagamos en el embarazo, puede tener un efecto limitado, ya que de hecho usted ya comenzó acá y no acá. Si vemos el índice de disposición, que es una medición de la sensibilidad a la insulina, ver su respuesta a la insulina. Pueden ver que aquellas mujeres que tienen tolerancia glucosa normal y las otras que tienen diabetes gestacional, ambas mujeres delgadas, la curva se va a la izquierda. Las mujeres acá que tardan en el embarazo y en el pre-embarazo tienen una reducción de respuesta a la insulina en relación con el grado de resistencia a la insulina. Este es el modelo Bergman. Lo mismo se aplica a las personas obesas, la curva está hacia la izquierda. No solo hay una reducción de sensibilidad a la insulina, pero cuando nosotros vemos la respuesta en relación a eso, está también hacia la izquierda. Desarrollan diabetes gestacional. Hablamos antes de los triglicéridos. Claro, hay un aumento significativo en todas las mujeres, incluso aquellas con tolerancia normal a la glucosa. Tardíamente en el embarazo pueden duplicar o triplicar los niveles de triglicéridos. Pero, de hecho, estas mujeres que desarrollan diabetes gestacional tienen triglicéridos elevados, pero también tienen elevados triglicéridos antes del embarazo. Lo que se observa acá es un efecto del embarazo sobre la base de la condición metabólica pregrávida. Fisiopatología de la obesidad en el embarazo. Se ve reducción en sensibilidad a la insulina, glucosa, lípidos. Es una imagen muy similar. Si todas las mujeres que tienen tolerancia a la glucosa normal a la diapositiva anterior y las desgloso en aquellos con IMC menos de 25, sobrepeso 25 a 30 y IMC más de 30 obesas, lo que uno ve es una imagen muy similar. Aunque todas estas mujeres tienen tolerancia a la glucosa normal, incluso al final del embarazo, de hecho, la sensibilidad a la insulina es mucho menor en aquellas obesas versus sobrepeso versus control. Este es un reflejo de la condición metabólica pregrávida. Estas mujeres con sobrepeso y obesas tienen suficiente función de células beta, por eso no desarrollan diabetes gestacional. Pero si nosotros aceptamos las guías, estas mujeres... Estas mujeres que desarrollan diabetes gestacional probablemente representarían este grupo de acá, pero vamos a ver. La misma imagen se aplica cuando hablamos de los triglicéridos de las mujeres con tránsula de glucosa normal, pero que son obesas. Tienen un nivel significativamente más alto de triglicéridos, niveles de 400 miligramos por decilitro. Sabemos de la literatura que estas mujeres tienen triglicéridos elevados antes de embarazarse. El cambio se produce con el tiempo y lo que ve al final del embarazo es un reflejo de cómo estaba usted antes de embarazarse. Gran parte de esos problemas metabólicos que existen en la diabetes gestacional existen antes en las mujeres obesas. ¿Qué ocurre con la composición corporal fetal? Les voy a dar un resumen. Hemos estado mencionando la adiposidad al nacer. Al momento del nacimiento, el mamífero humano tiene la mayor cantidad de tejido adiposo comparado con los primates no humanos y las ratas y roedores. Somos distintos en cuanto al metabolismo, la capacidad reproductiva. Aun cuando las personas usan modelos de ratas para decirnos cosas como la función hipotalámica en relación con la leptina, el hecho es que ni siquiera un primate no humano. Si tomamos el modelo animal que se ha usado en este país, no, no en este país, en Estados Unidos, Kevin Grovestad del Centro de Primates en Oregon, Peter Nathaniel, también de San Antonio. Si usted hace un obeso, un primate obeso, dándole una dieta de comida chatarra, al momento de nacer el feto es más pequeño, no más grande, sino más pequeño. Y tiene que ver con los genes donde almacena la grasa. De muchas formas, los seres humanos son únicos. Tengan presente que la masa magra y la masa libre de grasa tiene que ver con la genética. Hay una diferencia entre el feto femenino y el feto masculino. Sabemos que los niños pesan más que las niñitas. Eso no es nada extraordinario. La razón es que los niños tienen mayor masa magra, no tanta masa grasa. Los afroamericanos, los niños pesan menos que los niños caucásicos. La pregunta es por qué tienen menos masa magra. La masa magra tiende a estar en función de su genética. Y uso dos ejemplos simples, el género y la etnicidad. Pero la masa grasa representa el medio ambiente intrauterino. Así como en la madre, la cantidad de grasa que toma es una variable que tiene que ver con el cambio de peso. Y aquí tenemos una forma de simplificar esto. Esta es una correlación de unos 800 niños en que se midió la composición corporal. Hablamos aquí de los controles en rojo. El peso al nacer aumenta y se correlaciona muy bien con el cambio en la masa magra. La masa magra representa 85, 87% del peso y representa el 90% de la varianza. Esto tampoco es nada sofisticado. Pero veamos la masa grasa. Cuando vemos el aumento del peso al nacer versus la masa grasa en controles y diabéticas, podemos ver que hay un cambio en la masa grasa. La mayor parte de la diferencia, cuando uno ve esos 3 kilos versus niños de 3.5 kilos, gran parte de esa diferencia, si corrige por género, etcétera, grupo étnico, tiene que ver con un cambio en la masa grasa, no un cambio en la masa magra. También cuando hablamos de la composición corporal en neonatos, este estudio lo publicamos hace mucho tiempo, hace unos 10 años aproximadamente. Vemos mujeres con diabetes gestacional y tolerancia a la glucosa normal. Si vemos las mujeres que son tratadas con diabetes gestacional, no hay diferencia en el peso al nacer, al término. Y esto está corregido por género, edad gestacional, etcétera. No obstante, cuando hicimos el estudio de composición corporal, se vio que no había diferencia entre los lactantes de las mujeres con diabetes gestacional versus la tolerancia a la glucosa normal. Pero vimos que había un aumento en la masa grasa, un aumento en el porcentaje de grasa comparado con la tolerancia a la glucosa normal. Aunque hay el mismo peso, estos niños metabólicamente eran distintos. Y a menos que uno no hubiese eso, no se habría dado cuenta. La segunda cosa que hicimos es tomar las mujeres con tolerancia a la glucosa normal. Vimos aquellas mujeres que tenían un IMC de menos de 25 antes de embarazarse. Vimos a las mujeres con un IMC mayor a 25 antes de embarazarse. No durante el embarazo, sino antes. Y lo que uno ve es que el peso al nacer de la mujer más grande es mayor, 0.07. Pero estos niños tienen 200 gramos más, según la literatura. No hay diferencia en la masa magra, pero lo que se observa es que la masa grasa es mucho mayor y el porcentaje de grasa. El niño de la mujer de sobrepeso y obesa sin tratamiento, aparte de su dieta de rutina, la grasa de sus hijos porcentualmente es muy similar a lo que vemos en la mujer diabética gestacional que fue tratada durante el embarazo. O sea, tratada, etcétera, en el embarazo se relacionaba con un aumento. Esta diapositiva no lo tiene, pero se los voy a mostrar. Que el aumento de peso en estas mujeres es significativamente mejor que las mujeres de este otro grupo. El aumento de peso de estas mujeres era como 2 kilos menos. No es el aumento de peso, sino el IMC pregrávido. Cuando se hace una regresión, viendo factores que tienen que ver con la adiposidad fetal al nacer, vimos acá estos niños y se correlacionó la masa grasa. Aquí tenemos el IMC pregrávido, es el que mejor se correlacionó con la adiposidad fetal. La edad gestacional representa otro 7%, no hay una gran sorpresa. El aumento de peso en el embarazo solamente representa la mitad de la varianza, 3.5%. Y finalmente, lo que fue una sorpresa, diabetes gestacional tratada representa solo un 1.5%, similar a los datos que se mostraron antes. Se ve entonces que lo que más se correlaciona con la masa grasa al nacer del niño, no es que la madre tenga diabetes tratada. Puede que no sea lo mismo si no fue tratada, pero estas son tratadas. Es realmente el IMC pregrávido de la madre. El porcentaje de masa magra se ve lo mismo, gran parte de la varianza es por el IMC pregrávido y la edad gestacional. ¿Cuáles son los factores que facilitan la acumulación de grasa fetal? Los cambios en el entorno materno son importantes y hay función placentaria que se va modificando. Voy a revisar esto, pero ya escucharon lo que dijo la doctora con respecto a la hipótesis de Pedersen. Una mayor glucosa materna, 60% de glucosa materna queda reflejada en el compartimento fetal. Mayor respuesta de células beta fetales y la insulina fetal. Pedersen publicó estos datos en el año 53. Yo solamente enfatizo de nuevo que en el año 53, en Dinamarca, quiere decir a los pacientes con diabetes embarazadas, diabéticas tipo 1, que estaban muy delgadas, pero no las pacientes que yo veo ahora en mi consulta o muchas de las pacientes que ustedes también ven en su consulta. Eso es acumulación grasa fetal. El estudio JAPO lo confirmó, las categorías glucosa se correlacionan con el péptido C del cordón, más del percentil 90. Lípidos maternos. Esto ya fue mencionado. Esto no lo hizo solamente nuestro grupo, son datos de Dicciani en Italia, publicado hace unos 10 años, donde hablan de los triglicéridos maternos que tienen que ver con el peso al nacer. Hay una muy fuerte correlación. Estos son los datos que Silvi les mostró antes, nuestros primeros datos. Esto muestra que no solamente esto ocurre tardíamente en el embarazo, sino tempranamente, incluso antes de que estas mujeres se embaracen. Los niveles lipídicos, los triglicéridos, antes de embarazarse, son un buen marcador de quién va a tener un niño obeso. Cuando vemos elementos como lipolisis, estos eran estudios de isotopos estables, se veía el recambio de glicerol, el aumento en el recambio de glicerol, o sea, la cantidad de descomposición de los triglicéridos en ácidos grasos libres, se correlaciona muy bien con la masa grasa neonatal. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo y corto plazo de la obesidad que vemos en los hijos de mujeres diabéticas, aquellas diabéticas gestacionales y mujeres obesas? Al momento del nacimiento, si uno da un vistazo al índice de resistencia insulínica, estas son mujeres con partos por cesárea lectiva. Incluso al momento del nacimiento, la sangre del cordón de la mujer obesa, hay un aumento en la resistencia insulínica comparado con la mujer que es magra, tiene tolerancia a la glucosa normal, ambos grupos. Tengan presente que si tengo datos de las madres, la insulina de la madre está por allá arriba, pero en relación con el niño magro, el neonato de la mujer que es obesa, tiene una mayor resistencia insulínica y este va a ser un factor de riesgo para el síndrome metabólico posteriormente en su vida. Como vemos acá, aquí la cantidad de grasa neonatal se correlaciona con la insulina resistencia y la sangre del cordón. Aquí se puede ver lo mismo, los círculos llenos representan hijos de mujeres obesas y los círculos abiertos representan hijos de mujeres delgadas. Hay una correlación opuesta, la cantidad de grasa de estos niños se correlaciona con la cantidad de resistencia insulínica en la sangre del cordón. ¿Qué pasa el primer año de vida? Estos datos pueden diferir un poco de los datos de la rata. Lo que hicimos fue tomar hijos de madres con tolerancia normal a la glucosa y diabetes gestacional. Las seguimos a los 4 meses, 8 meses, 12 meses de vida e hicimos estudios de composición corporal. Lo que encontramos es que si damos un vistazo a estos dos grupos, había 90 en cada grupo, no hubo diferencia significativa en cuanto al cambio en peso o el cambio en masa magra. Se superponían entre ellos. Pero cuando damos un vistazo a la masa grasa, el hijo de una madre con diabetes gestacional tiene más masa grasa al momento de nacer comparado con el grupo de tolerancia normal a la glucosa. Aquí se ve el crecimiento. La mujer con tolerancia normal a la glucosa tiene un crecimiento que se pone a nivel, pero aquel con diabetes gestacional, si lo creen, y esto es muy distinto en estos tres puntos de tiempo, tiene una reducción en el crecimiento para ponerse a nivel. Al momento que llega al año de edad ya no es significativo. O sea, si uno quiere ver el crecimiento durante el primer año, necesita tener presente que los patrones de crecimiento en relación a la masa grasa pueden ser distintos. Y el Reino Unido lo ha medido, la sangre de cordón, la concentración de leptina, puede relacionarse con este crecimiento de ponerse a nivel o no. Esto puede ser, por supuesto, distinto en los humanos comparado con los roedores. El porcentaje de grasa corporal, lo mismo, tolerancia de glucosa normal, aumenta aquí y acá. Un poco significativo aquí, pero los hijos de diabéticas gestacionales tuvieron un mayor porcentaje de grasa al nacer. El crecimiento es entre el nacer y los cuatro meses y después se nivela. Este puede ser un factor en relación con el riesgo a largo plazo. Este es un subestudio, son datos que publicamos hace dos años, que consideraban la antropometría materna en relación con el porcentaje de grasa corporal en los hijos a los ocho años. Lo que les mostré fue al año, pero ahora vamos a ver cuánta grasa corporal estos 63 niños tenían a los ocho años aproximadamente. En lugar de definirlos por IMC, tomamos los 63 y dijimos, este es un tercil bajo, 20% de grasa. Estos de acá tienen una cantidad promedio, 28%, y los niños en el tercil superior tienen un 40% de grasa. Ahora, si volvemos a la literatura, 30, 40 años y nosotros vemos estos niños desde la cantidad de grasa corporal que tenían, dos tercios de los niños que vemos en nuestra población tienen más que eso, un 40% de grasa para un niño de ocho años es bastante. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los factores en el embarazo que se correlacionan con eso? Bueno, eso es lo que vimos. Si vemos la madre, peso pregrávido de la madre es simplicamente mayor en los niños que en el tercil más alto. El IMC pregrávido también era muy alto. Y el aumento de peso durante el embarazo fue mucho menos. Estas mujeres ganaron menos peso en el embarazo porque eran más obesas. Y sabemos de la literatura que las mujeres obesas en general aumentan menos de peso durante el embarazo. ¿Hizo alguna diferencia si las madres tenían tolerancia normal a la glucosa y diabética estacional? Bueno, las cifras son pequeñas, pero no hay tantos datos prospectivos disponibles del momento del embarazo. ¿Cómo se ven los hijos? No se veían tan bien. Si está en este tercer certil, eran los niños con más grasa, tenían la mayor circunferencia de cintura, tenían la mayor presión sistólica, tenían el doble de riesgo de resistencia insulínica, el IR-JOMA era el doble, los triglicéridos eran el doble y la leptina también era cinco veces, seis veces más alta. Esto se parece al síndrome metabólico y son niños de ocho años. Y lo único que tenían sus madres era ser obesas antes de embarazarse. Cuando hacemos el análisis estadístico, lo que se puede ver es que si la madre tenía un IMC pregrávido de más de 30, era obesa, la posibilidad de que su hijo está en el tercil superior era 5.45, y este es el intervalo de confianza. Se incluye género y diabetes gestacional, el loss ratio aumenta con un intervalo de confianza muy amplio, pero sigue siendo significativo. Y la obesidad materna representa un 18% de la varianza en la obesidad infantil. Si todo lo demás es igual, pero lo que no tenemos son datos en el primer año debido y hasta los ocho años. Estos son los datos que estamos tratando de recabar ahora. Nuestra conclusión es que la diabetes gestacional tratada parece ser un riesgo menor para los niños con obesidad comparado con la obesidad pregrávida. Recuerden que este es un 30% de la población, cuando este estudio se hizo, había un 5% de la población. Si pensamos en el riesgo atribuible en la población, es algo que no hacemos mucho, al menos no lo hemos hecho hasta hace poco, el tema de la obesidad materna. La cantidad de grasa corporal al nacer se correlaciona con la cantidad de grasa corporal a los ocho años, ya sea si tiene tolerancia normal a la glucosa o diabetes gestacional. Y esta es la correlación, peso al nacer, no hubo una correlación con el puntaje Z. Para terminar, ¿qué factores se puede modificar en la mujer embarazada o obesidad diabética en cuanto a la adiposidad fetal límite? Uno puede usar sensibilizadores de insulina, las glitasonas, la metformina en las madres para mejorar su sensibilidad. Pero a mí me preocupa el traspaso placentario. Estilo de vida. Se puede utilizar la nutrición, los probióticos, microbioma. Ya hablamos de eso antes. Se puede ver ingesta, dieta de ácidos grasos insaturados, saturados, micronutrientes. Algo que estamos estudiando, y lo mencioné antes, estamos estudiando la suplementación con omega 3 y la grasa corporal neonatal. Estos son datos preliminares. Algunos datos preliminares que nosotros usamos para obtener el grant. Muestra que al momento del nacimiento de la sangre del cordón, la concentración de omega 3 en plasma materno se correlaciona mucho con la cantidad de grasa corporal neonatal. Mientras mayor la concentración de omega 3, menor el porcentaje de grasa neonatal. Hay una correlación inversa. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, como hemos dicho todo el día, la inflamación tiene que ver con la resistencia a la insulina. Puede afectar la concentración de adiponeptina y leptina. Puede que haya un aumento en la adiponeptina. Puede que afecte el pool de oxidación y afecta negativamente la inflamación y la síntesis de grasa. Puede que haya un mecanismo mediante el cual esto esté funcionando. Su modelo que usamos, estamos reclamando a estas mujeres con IMC más de 25, entre 8 y 16 semanas. Estamos haciendo un periodo RANIN y las randomizamos. Las llevamos a la unidad de investigación clínica. Tenemos laboratorios de ayunas, pruebas de tolerancia a la glucosa, medimos calorimetría, vemos composición corporal, hacemos cuestionarios de alimentación, actividad. Las randomizamos en suplementación 800 miligramos de DHA y 1.200 miligramos de EPA. Continuaron a través del embarazo y vamos a repetir el estudio de nuevo a las 34, 35 semanas de gestación para ver qué efecto tuvo la suplementación de aceite de pescado. Sensibilidad a la insulina, metabolismo, composición corporal de la madre. Vamos a confirmar los cambios en IMC, composición corporal y también vamos a ver el nivel de citoquinas. Al momento del parto, si se les hace cesárea, vamos a obtener tejido adiposo blanco para aquellas por parto vaginal, placenta, sangre de cordón y vamos a medir la composición corporal del niño. La primera fase del estudio está lista y ojalá que tengamos los resultados en el próximo mes para poder saber si la suplementación con aceite de pescado en las mujeres obesas, embarazadas y sobrepeso nos da más información y vemos si podemos resultar el resultado. Ojalá que sí. Muy bien. ¿Qué pasa con otras funciones de estilo de vida? Los probióticos. Hablamos del microbioma antes o la microbiota. Lo que quiero hacer es mostrar estos datos preliminares de Finlandia que muestran que los probióticos y la asesoría en la dieta contribuyen a la regulación de la glucosa durante y después del embarazo. Esto es un estudio randomizado controlado. En este estudio, las mujeres que fueron suplementadas con dieta de probióticos, color morado acá, se ve que la concentración de glucosa tanto a principios y tardíamente en el embarazo y posparto es mucho menor. Si se compara con el grupo control. Simplemente al agregar probiótico a la dieta, teóricamente va a afectar la microflora intestinal y esto puede mejorar el riesgo de inflamación y el riesgo de diabetes posteriormente. La última diapositiva para resumir. La dieta, reducción en sensibilidad a la insulina, aumenta disponibilidad de nutrientes para el feto, glucosa, lípidos, diabetes gestacional y la obesidad comparten muchas desregulaciones en glucosa, metabolismo lipídico, antes y durante el embarazo. Quiero enfatizar el antes. Pensamos que la función placentaria en el embarazo temprano es importante para el crecimiento fetal posterior. Hablamos de esto antes, al momento en que uno hace el diagnóstico de diabetes gestacional a la semana 24, 28, dos tercios del embarazo ya se ha completado. O sea, uno va trabajando cuesta arriba. Las intervenciones de la dieta para reducir la inflamación pueden mejorar la función metabólica a corto plazo y esperamos que a largo plazo. Quedo acá. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Patrick, por favor, haz un comentario. Sobre la selección de dosis de DHA y EPA como suplemento para poder obtener los resultados que estás pretendiendo. Son bastante arbitrarios. Es la misma dosis que utilizamos en el estudio Network del NIH, que se pensó era segura la dosis. Demasiado aumento de aceite de pescado puede aumentar la coagulación. La otra cosa es que sobre la base de datos preliminares vimos que las concentraciones de la sangre materna eran bajas, especialmente en nuestra población. No hay una elevada dieta en pescado. Por eso pensamos que estas concentraciones son arbitrarias. Aumentamos la concentración a lo que uno ve en otras poblaciones. Hay datos de las Islas Faroe, donde hay una gran ingesta de pescado que se asocia con niños que no son tan obesos. Por lo tanto, pensamos que esto tiene que ver con la ingesta de aceite de pescado. Vamos a ver si hay un efecto de dosis. Y ojalá que salga algo positivo. Por eso se hace el estudio. Para saber cuál es la respuesta. Teóricamente yo creo que sería útil. Muchas personas sí, pero hasta que no tenga la evidencia, no debe decir hay que hacerlo o no. Yo creo que habría que considerarlo si es que no hay una buena ingesta de pescado. Es interesante. El estudio Network vio el mismo tipo de suplementación. En relación con el riesgo de parto pretérmino y la inflamación asociada con él. La suplementación no mejoró el riesgo de tener un niño pretérmino. Pero de hecho, comer pescado sí. Cualquier suplemento, los nutricionistas en el público pueden responder esto quizás mejor que yo. Es mejor si usted pudiera comer más pescado en lugar de usar un suplemento. ¿Qué es lo que hay ahí? No sé. Pero siempre es mejor comer la fuente primaria, el pescado y no el suplemento. Pero en nuestra población comemos muy poco pescado porque los lagos donde vivimos no están tan limpios, lo voy a decir suaves. Por lo tanto, la suplementación es mejor. Pero yo no digo que la gente deba comer pescado. Yo creo que parece que funciona. Entonces hay que repetir ese estudio en distintas poblaciones. Puede ser útil, pero quizás sea demasiado tarde. Comenzamos el estudio de las 12 semanas de embarazo. El aceite de pescado tenía estas cápsulas enormes y muchas mujeres dijeron, no, 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 ya no quiero consumir más esas cápsulas, me dan náuseas. No es fácil. Ojalá que esto le haya ayudado a la respuesta. Gracias. Usted nos mostró que los hijos de madres obesas previo al embarazo tenían más porcentaje de obesidad a los 8 años. ¿Cómo podemos saber si eso se debe a la obesidad pregestacional o a los hábitos alimentarios de esa familia? No sabemos, pero tienes que comenzar por alguna parte. Lo que nosotros tenemos disponible para nosotros son los datos al nacer y los datos de embarazo. Ahora estamos cargando los datos para el primer año de vida. Muchos de los otros estudios que se están haciendo ahora van a continuar considerando eso. Ahora, en la literatura de orígenes del desarrollo, muchos piensan, sin muchos datos, que son los primeros mil días de la concepción a los 2 o 3 años importantes. ¿Es solamente el embarazo? No, pero quizás es un factor. Hasta que no tenga el resto de los estudios, creo que uno podría pensar que esto sí puede ser un factor. ¿El aumento de peso es importante? Yo creo que el aumento de peso antes del embarazo es más importante. Bueno, hay que probarlo, por eso se hace la investigación. Con respecto a las preocupaciones de la transferencia placentaria de la metformina, los datos que muestran la resistencia insulínica en plasma neonatal, puede ser beneficioso, puede ser, pero también puede ser dañino. No sabemos la respuesta a la pregunta. Creo que soy a la antigua y creo que como médicos primero debemos no hacer daño. Prefiero no dar algo que cruce la placenta y si hay otro fármaco puede usar insulina, que yo sé no cruza la placenta, no es tan cara, pero puede ser beneficiosa. Hace lo que yo, lo que quiere que yo haga. El estudio, si muestra que está bien, claro, pero hay que esperar de los datos. Yo voy a dar aceite de pescado, yo creo que es sano. Ahora, lo otro es dar metformina, que yo creo que no es sano, o sea, tenemos que ver cómo conjugar estas cosas. Gracias. Bueno, entramos a la recta final. Primero, bueno, muchas gracias por venir. Carlos Schnapp va a hacer el cierre y posteriormente tenemos el último gadget del día. Bueno, la verdad que es un agrado enorme estar dando término a esta séptima versión de nuestro curso anual de SEBIM. Lo primero, agradecerles a todos ustedes por la asistencia y por haberse mantenido presente hasta esta hora en un día sábado. Como en todo evento de este tipo, es también prudente dar las gracias a quienes hoy nos acompañaron, especialmente a Silví, Patrick y Alan, por habernos acompañado. Han hecho un tremendo esfuerzo de haber cruzado desde el otro hemisferio. Sabemos que particularmente uno de ellos tuvo que realmente correr para poder agarrar el avión y llegar acá, así que es un esfuerzo para el cual pido un aplauso de todos ustedes. Quiero también agradecer a Ada Cuevas, quien se integró al panel de expositores y quien además, junto a Carlos Barrera y Milenko Ivankovic, formaron el equipo asesor científico para poder armar el programa. También agradecer el esfuerzo de Marcelo Pradenas y Carlos Barrera en la coordinación de este evento. Sin el trabajo de ellos, todos los detalles que hemos podido ver no habrían tenido lugar. Ciertamente agradecer a nuestros patrocinadores que fielmente nos han acompañado durante todos estos años y con sus regalos además han hecho más entretenida la convivencia. Es el momento también de agradecer a nuestra institución, Clínica Las Condes. Vamos para los 30 años de vida y para quienes hemos estado en ella desde sus inicios, el poder ver la materialización de eventos como el que estamos clausurando hoy día ciertamente es motivo de gran satisfacción. No quiero dejar pasar la ocasión para un especial agradecimiento y reconocimiento a Alfredo Yenmen. Alfredo, quien es el creador de esta iniciativa, ha puesto además un tremendo esfuerzo y lo que es más importante, la consistencia para que este evento se esté transformando como lo es hoy día, un clásico de nuestra actividad académica nacional. Quiero dejarlos desde ya invitados para el próximo sábado 20 de abril del año 2013. El tema a tratar será falla reproductiva, muerte fetal, la epidemia que se nos avecina. Nos seguiremos preocupando de tener invitados de primer nivel. No tenemos todavía o queremos mantener en secreto los nombres de quién ellos serán, lo que sí les podemos asegurar que no habían estado nunca antes en nuestro país. Así que los esperamos con los brazos abiertos para el próximo año y una vez más, muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias a nuestros profesores invitados por el esfuerzo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.